En la primera fecha, Millonarios derrotó 1 por 0 a Bucaramanga, mientras Junior y Nacional igualaron 1-1. Entretanto, en la segunda jornada, Millonarios sacó un empate frente a Nacional en Medellín y los búcaros se impusieron sobre los tiburones. Así las cosas, los embajadores lideran el grupo A con 4 puntos, seguidos por el conjunto santandereano con 3, Nacional es tercero con 2 y Junior último con una unidad. La próxima fecha se disputará este sábado. Nacional recibe a Bucaramanga en el Atanasio Girardot a las 5 y 15 de la tarde y Junior a Millonarios a partir de las 7 y 30 de la noche. A esta hora se completa la segunda fecha de los cuadrangulares con el juego entre Tolima y Medellín por el grupo B en el Estadio Manuel Murillo Toro.